El reguetonero puertorriqueño Bad Bunny causó conmoción en redes sociales cuando publicó un corrido. ¡Sí, señor! Así como lo escucha, oiga, el intérprete de Amorfoda lanzó un remix al lado de Nathanael Cano, un cantante originario de Hermosillo, Sonora, que ha cobrado popularidad por su propuesta en el regional mexicano. Se trata de la canción Soy el Diablo, en donde mezcla el estilo trap de Bad Bunny con el chico sonorense de tan solo 18 años.